Es poco mundial para Salah y con poco, me refiero a que no tuvimos el suficiente tiempo para disfrutarlo. Después de esa lesión en la final de Champions League, Rusia era poco probable para Mohamed Salah. Aún así, el lunes se declaró listo para reaparecer con la selección de Egipto en la justa mundialista. Hoy fue titular pero ni eso pudo bastarle a los egipcios que, dirigidos por Héctor Cooper, no pudieron detener a una Rusia motivada por el apoyo de su afición. Con este marcador, Rusia se convierte en el primer calificado a octavos de final del Mundial. Foto, Twitter arroba SPN, a quien le damos el beso. Definitivamente a la selección de Rusia. De seis puntos disputados, llevan seis ganados. Además, son la selección con más goles hasta el momento, en dos partidos disputados, los rusos llevan anotados ocho goles y son el primer invitado a los octavos de final de su Mundial. Parece que incluso las estadísticas podrían estar a su favor, pues, como dato curioso, resulta que desde 1958, el país anfitrión de un Mundial, juega la final cada 20 años. Por ejemplo, en Suecia 58, la final la disputó Suecia, que quedó subcampeona tras caer ante Ebrasil. Veinte años después, en Argentina 78, los locales quedaron campeones ante la selección de Holanda. Dos décadas más tarde, en Francia 98, los galos quedaron campeones tras vencer a Brasil, este puede ser el Mundial del Combinado Ruso. Con todo y Salah, los rusos no tuvieron piedad de la selección de Egipto. Foto, Twitter, arroba Invicto Somos, la cachetada es para Sergio Ramos por lesionar a Salah, no nos juzguen, era un chiste que teníamos que hacer. La realidad es que a Egipto no le salió nada durante su participación en el Mundial, sin tener en sus filas a su faraón, Mohamed Salah. Mohamed Salah no se tentó el corazón a la hora de tirar el penal que le daría su único gol a favor de Egipto. Foto, Sportax, a los egipcios casi le sale ante Uruguay pero en los últimos minutos se esfumó la posibilidad de, por lo menos, empatar a cero el encuentro. Frente a Rusia, la historia la conocemos, aún con el gol por la vía penal, conseguido por Salah, Egipto está prácticamente eliminado del Mundial. Si mañana, Uruguay empata o gana ante Arabia Saudita, el último juego del combinado egipcio en Rusia sería justamente ante los árabes el próximo 25 de junio a las 9 horas en Volgogrado. El sueño de las sorpresas mundialistas aún no se esfuma para Egipto, pero las probabilidades de avanzar cada vez son menores podría interesarte. Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Semana Inglesa, Portugal vs. España, el mejor partido en lo que va del Mundial Semana Inglesa, Argentina vs. Islandia, un mal debut para Messi la o Almaraz, periodista egresada de la FS Acatlán.